Ahí vemos a Antonio, a Antonio que está viendo en este momento las piedras, la caracterización de las piedras, la forma de las piedras, viendo el mar de Omoa. ¿Qué te parece a Antonio? Es bonito, mucho más aparente el agua también. Este es el sector de Omoa, las montañas creo yo y como se ve, creo que es espectacular este lugar, ¿verdad? Pueden verlo amigos. Es una de las zonas turísticas del Valle de Sula, con mayor afluencia de personas en la temporada de verano. Se estima que aquí van a venir aproximadamente unas 500 mil personas. Gracias. 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 Gracias.